Bueno, pues, buenas noches. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación de actas en sesiones anteriores, sesión del 25 y 28 de noviembre. Excelente. ¿Hay alguna consideración por su parte? Entonces, entienda aprobada. El segundo punto del orden del día, resoluciones y decretos de la Alcaldía. Bien, en este caso, como viene siendo ya habitual, lo que se traen a pleno y que dan a su disposición en secretaría son los decretos que se han dictado por la Alcaldía-Presidencia desde la última sesión ordinaria celebrada y que se dieron cuenta de los anteriores decretos ya dictados por la Alcaldía. En este caso son los decretos que dan a su disposición en la secretaría los decretos del 470 del 2019, que es del 25 de noviembre de dicho año, al 587, que cerró el año, concretamente es de fecha 30 de diciembre. Y también los decretos que van del 1-2020, del 2 de enero, dictado el día 2 de enero, al decreto 24-2020, que es del pasado día 27 de enero. Están a su disposición, como digo, en secretaría. Tercer punto. Renovación, aprovechamientos apícolas de esa comunal. Bien, asunto ya tratado en la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Desa Comunal, por lo que les doy suficientemente cuenta al Pleno del acuerdo que se propone por dicha comisión. En este caso es la renovación de la adjudicación por periodo de un año, hay que contar desde la última fecha que se renovó, que sería a partir del día 31 de julio de 2019, es decir, que si se aprueba esta renovación es hasta el día 31 de julio de 2020, y previo pago de las cuotas correspondientes, que ascienden a un total de 0,30 euros por unidad, de los siguientes aprovechamientos apícolas en los Valdíos de Buquerque. A favor de don Celso Iglesias Crespo, sería la apuesta número uno, que se encuentran dos hermanas, con 100 unidades, la apuesta número tres, Sierra Gordeña, con 500 unidades, la apuesta número cuatro de La Chavera, con 100 unidades, la apuesta número seis de Montescuro, que también cuenta con 100 unidades, la apuesta número ocho de La Cotada, con 100 unidades, la apuesta número diez de La Atalaya, con 100 unidades, la apuesta once, Fuente del Corcho, con 100 unidades, la apuesta doce en La Cañada Boyal, también con 100 unidades, una apuesta que es la número catorce en La Moita, con 100 unidades, y por último, a favor de este solicitante, pues la apuesta número quince, en el Campo de la Espada, con 100 unidades. A favor de doña Noelia Solana Muñoz, sería la apuesta número dos de La Cañada de Bragaos, que también cuenta con 100 unidades, a favor de don Ángel Luis Álvarez, perdón, Madruga, la apuesta número cinco, que es en Bejarano, con 100 unidades, la apuesta número siete, en Tierras de Cecilia, también con 100 unidades, y por último, la apuesta número trece, en el Paraje de Reniega, con 100 unidades. Y el último solicitante que ha habido es don José Pedro Batallarrepecho, que ha pedido la apuesta número nueve de los conejeros con 100 unidades. Y esta es la propuesta que se trae a pleno. ¿Votos a favor? ¿Encontro de abstenciones? No hay abstención, no hay abstención, voto de abstención. Seguimos. Cuarto punto, propuesta suscripción convenio interadministrativo con diputación provincial para protección legalidad urbanística. Bien, esto no es una renovación, sino un nuevo convenio con diputación, que se hizo en la anterior legislatura ya un convenio similar a los que traemos hoy a pleno. En este caso, el primero que viene es el de protección de legalidad urbanística, es cuando existe algún tipo de denuncia frente al ayuntamiento de que hay algún tipo de infracción urbanística, pues en virtud de este convenio se le ha traslado a la diputación, que tiene la encomienda de la gestión de estos expedientes. Y es el convenio a estos efectos. En este caso, se trata de aprobar el convenio, que se encuentra en el fondo documental del expediente. Si quieren ustedes, a lo que han pedido, alguna última declaración se le hace. Y habilitar a la alcaldesa para la firma del mismo. ¿Alguna clase? ¿Votos a favor? Quinto punto, propuesta suscripción convenio interadministrativo con diputación provincial en materia de declaración de ruina. Órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el cumplimiento del deber de conservación. Bueno, pues lo mismo que el anterior, ¿no? Está dictaminado el asunto, favorablemente. Se trata de aprobar este convenio, también para que es una encomienda de gestión administrativa a los servicios de diputación y habilitar a la alcaldesa para la suscripción de este convenio. ¿Alguna clase? ¿Votos a favor? Sexto punto, propuesta suscripción convenio interadministrativo con diputación provincial para tramitación de procedimientos en el ejercicio de potestades administrativas en defensa de bienes de dominio público. Bueno, este convenio, igual a lo anterior, que va a habilitar a la alcaldesa, es el que se utiliza habitualmente para la recuperación de caminos y algún tipo también de usurpación que se pueda hacer del patrimonio municipal. ¿Alguna clase? ¿Votos a favor? Sétimo punto, designación representante facultado para elección presidente de la Mancomunidad Integral de Servicios Lácaro-Los Valdíos. Les leo la propuesta de la alcaldía sobre este asunto, en la cual se pone en conocimiento desde el pleno que vista la comunicación del señor presidente de la Mancomunidad Integral Lácaro-Los Valdíos, por la que se pone en conocimiento del ayuntamiento que el artículo 11b de los estatutos que rigen dicha Mancomunidad establece que en la votación para la elección del presidente cada municipio de los que integran cuenta con un solo voto y que, por tanto, los ayuntamientos, además de acordar el nombramiento de los representantes de la Asamblea, deben designar cuál de ellos tiene la facultad de votar en esta elección, así como su suplente, y dado que el acuerdo adoptado por este ayuntamiento en su momento designando representantes no efectuó las designaciones de aquellos que pueden elegir el presidente de la Mancomunidad, teniendo en cuenta que, mediante acuerdo optado por el pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2019, se acordó nombrar como representantes del ayuntamiento en la comunidad integral Lácaro-Los Valdíos a los siguientes miembros de la corporación, doña María Luisa Murillo Díaz, doña Cipriano Robles Román, doña Madalena Carrasco Guerrero y doña Ignacia de la Cruz Rollano-Viseda, actuando como sus suplentes, doña Juan Carlos Prieto Calderón y doña Laura Santalla Martínez, por cuanto antecede, se propone por la alcaldía la designación a la propia alcaldesa, doña María Luisa Murillo Díaz, como representante del ayuntamiento a Búlquerque, la Mancomunidad Integral, Lácaro-Los Valdíos con facultad para votar en la elección del presidente de dicha Mancomunidad, siendo su suplente, doña Cipriano Robles Román. Votos en contra, abstenciones, perdón. Ocho, declaración compatibilidad para ejercicio de abogacía a agente de policía local. Bien, asunto que se ha tratado en la Comisión Informativa de Servicios Barrios. En el expediente constan los correspondientes informes favorables con condiciones a la declaración de dicha compatibilidad. La compatibilidad en este caso se pide por un agente de la policía local para el ejercicio de actividad privada de abogacía. El acuerdo que se trae a pleno, que ha sido la propuesta de la Comisión Informativa, sería que se autorice la compatibilidad al funcionario de este ayuntamiento con la categoría de agente de la policía local, don Arturo Álvarez Bueno, de compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía por los motivos que se exponen en el propio dictamen y en el informe de secretaría obrante en el expediente que se dan por reproducidos a estos efectos. Dicha compatibilidad no tiene carácter incondicionado, sino que se ajustan las previsiones de los artículos 1.3, 11.1 y 12.1 de la Ley 5384 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no pudiendo ser plena ni absoluta, por cuanto que no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, esto es, deberá ejercerse con escrupuloso respeto al horario asignado al puesto de trabajo de agente de policía local. Tampoco podrá comprometer su imparcialidad o independencia, por lo que no podrá actuar en asuntos relacionados a los que se refieran a las actividades que afecten a la competencia de la policía local de este ayuntamiento, no pudiendo desarrollar dicha actividad en el término municipal de Albuquerque para evitar que aquellas personas a las que pudiera asesorar jurídicamente o defender puedan ser los mismos a los que deba, como policía local, denunciar, emitir informes, levantar hasta de inspección, investigar, compeler, advertir o prestar su colaboración en el cumplimiento de sus obligaciones. El ejercicio de la actividad privada, cuya compatibilidad se solicita, no podrá requerir la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal o ordinaria de trabajo en las Administraciones públicas. En este caso son 18 horas y 45 minutos semanales, que es la mitad de las 37 y media que nos están establecidas. No podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia o a la asistencia a lugares de trabajo que requiera su puesto de trabajo o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas establecidas. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación. En tercer lugar, en ningún caso la autorización supondrá la modificación de jornada de trabajo ni horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto de trabajo en el sector público. En cuarto lugar, en caso de que se adopte este acuerdo habrá que notificarlo al interesado. ¿Alguna clara? ¿Se le acepta la incompatibilidad? Claro, sí, se declara con esas condiciones. No plena ni total, pero con esas condiciones. Sería lo que se propone aquí al pleno. Bien, votos a favor. Noveno, aprobación, si procede, de la cuenta general del año 2018. Tras los trámites establecidos al efecto el informe de la Comisión de Cuentas y la exposición al público sin que se haya producido ningún tipo de reclamación contra la cuenta general de este ayuntamiento y sus organismos autónomos correspondientes al 2018 la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos ha dictaminado y propone favorablemente la misma y propone al pleno que se adopte el siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general de este ayuntamiento el organismo autónomo municipal Patronato Municipal de Deportes de Alquerque así como el organismo autónomo municipal Universidad Popular de Alquerque correspondiente al ejercicio 2018 en cuyos estados, cuentas, anexos y justificantes quedan debidamente comprendidas la totalidad de operaciones presupuestarias independientes y auxiliares patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2008 dando cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2.2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y también a la instrucción del modelo normal de contabilidad local conforme a lo dispuesto en el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales la expresada cuenta general se debe rendir al Tribunal de Cuentas debiendo a su vez remitirse por intervención a dicho tribunal todos los estados, anexos, documentación y justificantes que la integran quedando a su disposición los documentos y libros mencionados en el título 2 de la instrucción de contabilidad ¿Alguna aclaración? Sí, bueno no hay ninguna declaración recalcar algo que casi todos los años lo recalcamos en cuanto que primero la cuenta general esta tenía que haber estado lista en el mes pasado de septiembre del año pasado nos venimos a este año casi siempre lo hacéis así no entendemos exactamente las razones ni los motivos vamos a votar una cosa también lo suelo decir que no se expone dentro del pleno aunque haya estado en la comisión y haya estado públicamente expuesto lo más normal es que las líneas generales se explicaran aquí porque al fin y al cabo la cuenta general es un compendio de toda la documentación existente en cuanto a contabilidad y finanzas y economía del Ayuntamiento de Albuquerque en ese año 2018 y por último todos los años lo pregunto también lo voy a volver a preguntar si al menos un dato que nos interesa mucho y que en ningún momento lo habéis aportado es un dato que lógicamente va incluido en esa cuenta general que es el montante total de la deuda del Ayuntamiento de Albuquerque si podéis darlo en este momento Bueno, pues vamos a ver traemos la cuenta general traemos la cuenta general cuando creemos que es lógicamente que es el momento porque bueno pues conlleva mucho trabajo y lógicamente cuando estamos preparados es cuando la tenemos preparada es cuando la traemos En cuanto a este es el último trámite de aprobación de la cuenta ya se ha traído previamente a una comisión se trajo a un pleno también posteriormente se tuvo y se expuso públicamente por si había algún tipo de alegaciones no hay ningún tipo de alegaciones con lo cual es este el trámite definitivo para hacerla definitiva Todos los datos y creo que incluso hemos hablado anteriormente sobre datos numéricos estaban y se trajeron al pleno anterior al que le correspondiera no recuerdo exactamente ahora a qué pleno era entonces han sido públicos y son públicos y están a su disposición y han estado a su disposición de hecho porque ustedes han venido si no recuerdo mal han venido a verlo y entonces tienen esa lo que quiero decir es que tienen esa esa información esa información ya incluso recuerdo que en otro pleno con motivo de otra cuestión creo que fue una pregunta también se dieron datos económicos y datos a los que se a los que se refiere vamos a pasar a a votarla votos a favor votos en contra abstenciones décimo punto asunto urgente hay dos mociones del grupo IPAL bien pues pase a leerlas ¿puedo dar lectura? sí, sí claro buenas noches que no había dicho nada tenemos dos mociones voy a leer la primera desde el grupo lea las dos mociones ¿cómo? las dos hay dos ¿hay dos? sí, sí bueno leeré una y después leeré la otra me supongo ¿no? sí, sí claro te quiero decir que debatiremos una y después se debatirá la otra no, lea las dos mociones bueno no debería de ser así la verdad si lo que queremos es liar un poco la cosa pero bueno no me importa a ver desde el grupo municipal IPAL entendemos que sería necesaria la información puntual por parte del equipo de gobierno sobre las subvenciones que el ayuntamiento recibe de otras entidades y administraciones públicas tal y como se hace habitualmente y con normalidad en la mayoría de ayuntamientos en aras de la transparencia y de la gestión democrática de las arcas municipales creemos que el conocimiento de estos datos económicos son de total importancia tanto para los miembros de la oposición en sus tareas encomendadas de control y fiscalización como para el resto de vecinos a quienes de manera directa afecta la gestión de los referidos fondos públicos es por ello que desde nuestro grupo proponemos el pleno para su aprobación la siguiente moción solicitamos la aprobación de un acuerdo mediante el cual el equipo de gobierno municipal se comprometa a informar al pleno municipal de todas y cada una de las subvenciones que se aprueben por parte de otras entidades y administraciones públicas a favor del ayuntamiento de Albuquerque la otra entonces segunda moción desde hace ya demasiado tiempo los vecinos de Albuquerque las personas que nos visitan y la opinión pública en general viene mostrando su preocupación asombro e indignación por el estado de dejadez y abandono en el que actualmente se encuentra el castillo de Albuquerque el mayor de los activos dentro del importante y cuantioso patrimonio histórico y monumental de nuestro pueblo existen numerosos huecos y desprendimientos de piedras en los lienzos de paredes tanto interiores como exteriores la torre del homenaje se cala debido a filtraciones de agua existentes en la cubierta aparecen manchas de humedad en distintas estancias interiores algunos elementos propios del equipamiento habitual se deterioran sin que nadie los reponga la vegetación se extiende por muchas zonas del recinto incluidos lienzos de paredes murallas y torres las murallas exteriores están caídas por diversas partes y en franco deterioro y ante todo esto nos encontramos con la dificultad añadida de que no se arreglan los desperfectos ni las paredes que se caen no se reponen los materiales que se estropean o deterioran y no existe el necesario mantenimiento para la adecuada conservación de un monumento de semejante envergadura y notoriedad al parecer el ayuntamiento se encarga de la limpieza diaria y que sepamos del resto de las actuaciones necesarias para la correcta conservación no se encarga nadie todo ello ocurre ante la mirada atónita e impotente de muchos alburquerqueños ante la aparente dejadez y pasotismo de nuestras autoridades locales y regionales que parecen no ser conscientes de la gravedad del problema y ante el hecho cierto de que si no se toman medidas urgentes por parte de quien corresponda entre paréntesis decimos que no sabemos con exactitud a quien corresponde la gestión sostenimiento y mantenimiento de dicha fortaleza nos veremos en un futuro abocados en los próximos tiempos a la definitiva contemplación de nuestro castillo en ruinas por todo esto el grupo municipal y pal propone al pleno para su aprobación la siguiente moción solicitamos la aprobación de un acuerdo por el cual el ayuntamiento de Alburquerque tome conciencia del grave problema y lidere las actuaciones necesarias ante la Junta de Extremadura y ante todos los organismos y entidades corresponsables de la situación actual de dejadez ruina y abandono del castillo de Alburquerque para que a la mayor brevedad posible se adopten las medidas necesarias para el mantenimiento restauración y puesta en valor de este importantísimo monumento medieval patrimonio de todos los extremeños bien bueno pues voy a voy a motivar vamos a aprobar vamos a a pasar a votar la urgencia y voy a motivar pues realmente el motivo por lo que no vamos a aprobar la o no la vamos a aprobar la urgencia de esta moción el ayuntamiento de Alburquerque lleva es que estas mociones no son urgentes son mociones que están pero no están en el orden del día o se incluye o no se incluye no están en el orden del día ya pero habría que debatirlas no si no se incluye no hay debate voy a motivar y a bueno pues a exponer yo creo que de todos he sabido pero aún así quiero referirlo el ayuntamiento de Alburquerque se ha preocupado siempre por el castillo de Alburquerque de hecho no solo en esta legislatura en lo que llevamos sino en las legislaturas anteriores en las que ha estado pues el alcalde Ángel Vadillo entre otras cosas porque el castillo cuando Ángel entró estaba cerrado y no había visitas al público y Ángel consiguió que se abriera consiguió que se visitara turísticamente consiguió bueno pues que estuviera aunque sea abierto al público y muchas mejoras que ha tenido el castillo en torno a las bueno pues a las murallas al baluarte y demás y desde entonces seguimos haciendo y estamos haciendo lo que es el mantenimiento del castillo con mucho esfuerzo y aún siendo aún sin ser del ayuntamiento y las últimas gestiones que se hicieron en la legislatura pasada que es de lo que creo que realmente es lo que va a cambiar es que el castillo sea propiedad del pueblo de Alburquerque y las gestiones van en el sentido de que nos nos ceda la gestión del castillo al pueblo de Alburquerque en ese sentido vamos a proceder a aprobar la urgencia votos a favor de la urgencia para incluirla la primera la del castillo la primera ha sido la de las subvenciones creo la última la que ha leído la última ¿vale? aprobamos la urgencia ¿se aprueba la urgencia? no votos a favor de la urgencia perdona si aprobamos la urgencia luego hay que votar luego se puede haber debate hay que debatir primero hay que incluir el asunto la declaración de urgencia me lo explico la declaración de urgencia supone la inclusión del asunto en la sesión si no se declara la urgencia simplemente se da cuenta que la han presentado ustedes pero no se incluye si se incluye el asunto es decir que se aprecia la urgencia habría el tratamiento ordinario su debate y su votación del asunto ya del fondo del asunto ¿correcto? ¿un voto a favor de la urgencia? ¿votos en contra? no hay no hay en cuanto a la primera moción que ha leído que se refiere a las subvenciones se refiere a dar cuenta de las subvenciones que se aprueben voy a motivar también el bueno pues realmente por lo que no vamos a votar la urgencia y es que todas las subvenciones que tienen que venir a pleno todas vienen y se aprueban en el pleno y en aquellas en las que pues no requieren que vengan a pleno pero que si requieren alguna actuación de la alcaldía y que se hace a través de decretos todos los decretos posteriormente como digo con posterioridad viene al pleno donde se da cuenta de ellos con lo cual todas las subvenciones pasan por aquí por el ayuntamiento o bien directamente o bien a través de los decretos vamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia para incorporarla votos en contra nada tampoco abstención bueno vale ruegos y preguntas sí sí bueno pues paso a leer las preguntas todas también bueno son diez preguntas la primera está previsto por el ayuntamiento sustituir las palmeras que han sido eliminadas por el picudo en varias zonas públicas del Burquerque está prevista sustituirla por otras nuevas en ese caso cuando tendría previsto acometer esas sustituciones segunda pregunta puede explicarnos qué ha pasado este año con los planes AESA antiguo PER y cuál es el motivo de la supuesta exclusión de alburquerque para estas subvenciones que sí han llegado ya a la práctica totalidad de pueblos de nuestra provincia pregunta número tres podría indicarnos los motivos por los que después de estar supuestamente terminadas las obras desde hace varios años siguen sin ponerse en marcha de forma normalizada el centro de recogida de residuos de la construcción pregunta cuatro puede explicarnos detalladamente la situación actual de falta de pagos de los salarios que se adeudan a empleados y contratados municipales pregunta cinco según parece el importe del 50% de la subvención de la Junta de Extremadura para el festival contemporánea de 2019 ha sido ingresado ya por el ayuntamiento pero no ha llegado en su totalidad a la organización del festival puede explicarnos cómo es esto posible y qué razones existen para ello pregunta seis puede aclararnos si todo este embrollo de falta de pagos incumplimientos y trabas de todo tipo hacia el festival contemporánea forman parte de alguna estrategia ideada por el ayuntamiento para apoderarse del festival tal y como vienen ustedes dejando entrever desde hace tiempo pregunta siete al parecer dicha subvención de contemporánea ha sido en parte embargada por alguna deuda contraída por este ayuntamiento puede explicarnos los detalles de dicho embargo número ocho puede decirnos cuál fue el importe total de la colocación de la fuente en la plaza de España y por qué motivos no se ha pagado dicha factura a la empresa instaladora pregunta nueve en próximas fechas la diputación de Badajoz tiene previsto acometer en la mayoría de pueblos de la provincia incluido la sustitución del alumbrado actual por lámparas halógenas nos suelen llegar quejas de algunos vecinos por la falta de alumbrado en numerosas zonas del pueblo en concreto y recientemente nos ha llegado una propuesta por falta de alumbrado en el entorno de la calleja michela puede decirnos si con este plan de la diputación o con otro plan municipal alternativo se podrían solucionar esos problemas lo antes posible me refiero a las zonas que no están alumbradas actualmente pregunta número diez y última recientemente tuvimos conocimiento de la voladura de la cubierta de la piscina municipal debido a una fuerte racha de viento puede explicarnos en qué situación se encuentra la reparación de dicha cubierta bien pues habiendo tenido asuntos urgentes y prioritarios que resolver para vecinos y para el propio ayuntamiento y no teniendo todas las respuestas de las preguntas daré respuesta en el siguiente pleno nada nada más buenas noches se cierra la sesión no teniendo nada más nada más nada más para la la Gracias por ver el video